Este día quiero platicar con ustedes algunas de nuestras ideas que tenemos y del tipo de trabajo que hemos hecho en esta interfaz entre el comportamiento y nuestra propuesta central es que hay que movernos hacia la resiliencia. Déjenme empezar por agradecer muchísimo la invitación a este Congreso Internacional de Psicología organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de España, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad del País Vasco y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y dos editoriales importantes Dickinson y Agregius y todo esto a través de la invitación de la doctora Sofía Sánchez Román de nuestro Instituto de Ciencias Médicas y de la Salud de Nutrición acá en México. Déjenme ahora trato de compartir pantalla. La idea realmente es sencilla porque está básicamente orientada a basar en la literatura de investigación de las últimas décadas en algunos casos, hallazgos bastante recientes y bueno, en la dirección electrónica de abajo podrán ustedes con toda confianza hacernos comentarios o hacernos preguntas y haremos lo mejor por responderlas lo más pronto posible. Hemos hablado mucho de cómo es importante transitar de la asistencia sanitaria, del dar atención cuando ya estamos enfermos hacia esta vieja ecuación que se daba desde los sesentas en el sentido de moverse hacia la izquierda en términos temporales y tratar de intervenir lo más temprano posible. Y entonces empezamos a hablar de la prevención como antecedente. Hay varias razones y estas razones prácticamente ocurren en todo el mundo, pero son especialmente notorias quizá en el mundo de habla hispana y más específicamente en América Latina. Los problemas de salud física o psicológica ocasionan, entre otras, estas seis cosas sufrimiento individual intenso, deterioro interpersonal grave en la familia, también en el trabajo, colapso a veces del funcionamiento laboral, deterioro en la salud biológica, orgánica o médica, como la queramos pensar. Hay graves pérdidas económicas y hay menor expectativa de vida. Y para complicar esta situación, por lo menos en muchos de nuestros países de América Latina, el acceso a la atención especializada es escaso. No hay suficientes servicios. Y podemos recordar que hay, entre otros cinco grandes pilares centrales de la dimensión salud-enfermedad. Todos lo sabemos. Tenemos la herencia, la nutrición, la calidad y el acceso que tengamos a los servicios sanitarios, a los hospitales, clínicas, etcétera. Sus características. Las características del ambiente físico y social. Por ejemplo, sanidad, toxicidad, ambientes violentos que ocurren en algunos sitios de América Latina. Y, bueno, este quinto elemento central que siempre hemos definido como el comportamiento humano. Porque vean ustedes, si tenemos las otras cuatro pilares de esta ecuación o de esta situación, pero no tenemos el quinto, pues lo que va a ocurrir es que no van a darse los comportamientos indispensables para alguna de dos metas, o para conservar la salud, o para recuperarla. Ya sabemos todos que el comportamiento incluye los componentes medulares, que son las reacciones emocionales, las creencias que tenemos, la actividad instrumental, es decir, nuestro comportamiento, lo que hacemos para modificar el ambiente. Y también sabemos que hay una interacción muy íntima con el funcionamiento del organismo. Y entonces, estos componentes se han estado investigando desde hace una buena cantidad de décadas y algunas de estas cosas que vamos a ver ya están muy bien documentadas, otras un poco menos. Sabemos, por ejemplo, que hay un procesamiento emocional y cognitivo prácticamente constante y que tenemos la reactividad emocional, pero también la parte social, la comprensión emocional de las emociones de otra persona y de las nuestras propias. Otro componente importante es qué pensamos o qué sabemos de qué está causando esas emociones en otras personas y en nosotros. Y esto naturalmente es importante porque es un componente medular de las estrategias que utilizamos para manejar el estrés. También conocemos los mecanismos básicos, la reactividad emocional, puede haber una sensibilización a las emociones negativas crónicas, enojo, ansiedad, tristeza, etcétera, periodos largos de recuperación alostática, es decir, de recuperación de este equilibrio mínimo para funcionar bien en la vida. La sensibilización, nos sensibilizamos a la respuesta al estrés, desarrollamos una hipervigilancia crónica, estar pendientes constantemente de todo lo malo que puede pasar, y a esto se agrega una escasa o defectuosa comprensión emocional, lo que nos lleva todo esto junto a una vulnerabilidad somágica y a destrezas interpersonales mucho menos adaptativas. El afrontamiento, basado en la emoción, como lo han dicho muchísimos autores, suele llevar a estrategias disfuncionales de afrontamiento del estrés porque nos aleja del problema, nos hace que no lo podamos ver o nosotros decidimos no verlo, nos distraemos, lo evitamos, a veces incluso lo negamos en sentido cognitivo, y estas destrezas o esta carencia de destrezas se forjan desde muy temprano en la vida, se forjan en la crianza y sabemos, por ejemplo, que como antecedentes fundamentales, también documentados quizá desde la década de los 50, están estas características familiares, frialdad, poco apoyo, apego no seguro, menor comprensión emocional, y todo esto nos lleva a un afrontamiento menos eficaz del estrés. Se han descrito por parte de muchos autores y sabemos que las principales características de la interacción de la crianza en estas familias son rechazantes, hay poco involucramiento, poca disposición, poca supervisión, casi no hay cohesión, calidez, expresión del afecto, hay poco reconocimiento de esfuerzos especiales por quienes están trabajando con nosotros o por quienes viven con nosotros. Hay escasa interacción interpersonal y todo esto genera a la larga sentimientos de desapego y falta de aceptación, pero estos efectos pueden empezar y de hecho empiezan desde una edad muy temprana. Y tenemos una serie de efectos documentados que van a afectar directamente esto que decíamos que es la salud biológica, la salud médica. Los adolescentes de hogares con conflicto conyugal desarrollan mayor número de miedos, miedos más intensos y más reactividad fisiológica no verbal medida en presión arterial, en tensión arterial. En cada caso la referencia está en la parte de abajo, si no tenemos tiempo para verla o examinarla, con mucho gusto se las enviamos si nos las piden. Los desacuerdos familiares intensos durante la crianza se asocian con mayor riesgo de padecer enfermedades y con indicadores de sufrimiento agudo 13 años después. La exposición crónica a conflictos familiares se asocia con menor estatura de la normal para la edad, tanto a los 7 años de edad como en la edad adulta. Un hallazgo básicamente inesperado, pero ahora conocemos el mecanismo con el que esto ocurre. Las personas expuestas a conflicto familiar tienen mayor probabilidad de ubicarse en el percentil más bajo, que sería el quinto perceptil de la distribución de estaturas. Y este estudio del doctor Montgomery y sus colaboradores se hizo en dos momentos y entonces pudo ver que este riesgo era de 31% en la niñez y baja un poco en la edad adulta a 24%. Niveles altos de conflicto familiar se asocian con peso menor que el normal en bebés recién nacidos, aún después de descontar, de aislar la contribución de su peso al nacer y del peso y estatura de la madre. Ambientes familiares muy conflictivos se asocian con un perfil riesgoso de lípidos en plasma de los hijos y naturalmente esto pasa también cuando lo examinamos en grandes números. No parece haber una asociación consistente entre el conflicto familiar y el colesterol de las hijas, un hallazgo interesante que merece la pena investigarse más. Menor cohesión familiar se asocia con síntomas más graves en datos provistos por enfermeras sobre el porcentaje del cuerpo cubierto por dermatitis atópica en niños. Los hijos de parejas con estilos parentales de poco apoyo tienen mayor riesgo de padecer o de mostrar obesidad en la adultez temprana. Vean ustedes las cifras. 18% contra 3% de hijos de parejas que dan apoyo armónico durante la crianza. Este riesgo aumenta aún después de aislar, de descontar la contribución del sexo y del nivel de masa corporal en la niñez. Niños de los que se ocupan poco, lo que se ha definido como negligencia parental, muestran mayor probabilidad de ser obesos. Vean ustedes esta cifra es 29 contra 4%. Es decir, estamos hablando de muchas veces mayor el riesgo si tenemos estos antecedentes. Niños y adolescentes cuyos padres dan poco apoyo emocional, escasa expresión del afecto y solución defectuosa a los conflictos muestran peor control metabólico de su diabetes. Es un estudio del grupo del doctor Martín con personas que padecen diabetes tipo 1. Conocemos los principales mecanismos biológicos y mediadores. El sistema simpático adrenomeldular, el eje hipotalámico pituitario adrenocortical. ¿Por qué? Porque la carga alostática además acaba acelerando el proceso de envejecimiento y también favorece enfermedades crónicas, disfunciones cognitivas y atrofia hipocampal, que es una estructura del cerebro crucial para el manejo de todos estos mecanismos. ¿Qué sabemos además? Bueno, también sabemos que los cuidados maternos tempranos, ya visto en este contexto, inician una cascada de eventos moleculares donde las hormonas tiroideas aumentan la producción de serotonina 5HT en el hipocampo, lo que conduce a una mayor unión del factor de transcripción del gen NR3C1, aumentando los receptores de glucocorticoides. Y esto entonces produce una mejor retroalimentación negativa del eje hipotalámico pituitario adrenal después del estrés. ¿Qué significa esto? Que cuando hemos tenido estos cuidados maternos y estos cuidados se han mantenido, vamos a recuperarnos más rápido, vamos a tener una recuperación del equilibrio posterior a haber tenido estrés, incluso estrés agudo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos agregar a todas estas ecuaciones de infortunio, de malestar y de movernos hacia la resiliencia? Bueno, la plasticidad neuronal a lo largo de la vida es importante en los hallazgos sobre reactividad de este eje hipotalámico pituitario adrenal. Desde esta perspectiva, el campo de la epigenética del comportamiento continúa ilustrando las formas dinámicas en las que las modificaciones epigenéticas pueden generar plasticidad fenotípica. Hallazgos muy interesantes porque, bueno, ustedes recordarán que la epigenética estudia cómo el comportamiento, cómo otros factores modifican algunas funciones específicas de la genética de nuestras características heredadas de nuestros ancestros. Y además, lo importante es que algunos descubrimientos han estado viendo que cuando estos efectos ocurren, es decir, estos efectos protectores ocurren de una manera crónica, de una manera sistemática, etcétera, estas características pueden llegar a adquirir características o un carácter fenotípico, es decir, que podrían eventualmente ser incluso heredables. Y este es un hallazgo importante que si bien no es muy reciente, tiene poco más de una década, seguramente hay otros antecedentes. Lo importante es que entonces pongamos atención a qué tenemos que hacer para recuperar esa capacidad. En síntesis, estos estilos parentales crean vulnerabilidades o interactúan con vulnerabilidades genéticas de los hijos. Estas vulnerabilidades perturban el funcionamiento psicosocial, específicamente el procesamiento de emociones y la competencia social. Y también perturban los sistemas biológicos regulatorios que conocemos de las respuestas ante el estrés. Entre los sistemas biológicos, como hemos visto, más afectados están, destacan el simpático adreno medular y el hipotalámico pituitario adreno cortical. También se generan conductas defectuosas de cuidado de la salud, tales como el uso de sustancias y el sexo inseguro. En conjunto, este perfil bioconductual acumula riesgos de trastornos psicológicos, de enfermedades crónicas graves y de mortalidad precoz. Hallazgos importantes de varios grupos, como la doctora Francis Cohen, como la doctora Rina Repetti, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y diríamos, bueno, que no hay buenas noticias en todo esto. ¿Cómo nos movemos hacia la resiliencia? Para empezar, es importante checar algunos mitos. Uno de ellos es la exposición al trauma inevitablemente significa o conduce a trastornos mentales. No hay tal. La resiliencia y la recuperación son las respuestas modales las más frecuentes, incluso para traumas y adversidades graves. Segundo mito, las personas resilientes no tienen ni días ni semanas malas. Mentira. La resiliencia no implica una relación lineal y segura de felicidad y salud. No se trata de mantener un umbral de bienestar, sino de los comportamientos que permiten mantenerse firmes y seguir adelante a pesar de las adversidades. Hasta los más resilientes tienen días malos. No se trata de la ausencia de emociones negativas, sino de cómo reaccionamos ante ellas. Como yo he dicho varias veces, no es el estrés el que nos mata. Nos mata lo que hacemos con él o lo que dejamos de hacer con él. Un tercer mito, la resiliencia es simplemente algo que tenemos o no tenemos. No es así. La resiliencia se construye mediante procesos cognitivos, procesos de regulación emocional, procesos de comportamiento y procesos ambientales. Y depende en gran medida del apoyo social percibido por los individuos por todos nosotros. Cuarto mito, el riesgo a las COVID-19 realmente no existe. No es cierto. Existe el riesgo a corto plazo en personal de salud y hay efectos secundarios en aquellas personas que por el encierro de la cuarentena estuvieron en situaciones que activaron problemas psicológicos preexistentes. Como vamos a ver, hay formas de cotejar esto en algunos estudios que hemos hecho acá al final de esta charla. Y entonces, la resiliencia. ¿De dónde viene la resiliencia? Bueno, en buen latín, resilio quiere decir saltar hacia atrás. Que claro, ahora lo estamos pensando en saltar o recuperarnos y resistir y rehacernos después del infortunio, a partir del infortunio. Y lo que pasa es que ahora sabemos que estos los individuos la pueden aprender. Y esto es crucial tanto para la parte en la que estamos tratando de que alguien recupere la salud, como la parte en la que estamos tratando de que no la pierda, de que no se enferme o de que su enfermedad sea menos importante en ese caso. Y entonces, volvemos a la epigenética. La epigenética o epigenoma estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN. Esto, entre otros hallazgos, se encontró trabajando con pacientes diabéticos. Por ejemplo, en una familia en cuya, en cuyos antecedentes hay una precipitación de la diabetes encontrada en parientes cercanos, digamos, a los 40 años. Una persona que tiene comportamientos congruentes con esta propuesta y que hace ejercicio, no abusa del azúcar, maneja el estrés de una manera adecuada, etcétera. Esa diabetes que en sus parientes se precipitó alrededor de los 40 o 50 años, en esta persona que hizo esos cambios en estilo de vida puede precipitarse 10, 15, 20, 30 años después. Ese es el papel crucial de la epigenética en esta área. ¿Por qué? Porque se establece una relación entre las influencias ambientales y las genéticas que determinan un fenotipo y el momento en que se expresa, no hay una modificación estructural, pero sí una modificación del momento en que se expresa una propensión heredada. Sabemos que ahora hay un papel de la metilación del ADN. La secuencia genética por sí sola no representa toda la expresión del gen o de sus funciones celulares. Hay mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN que pueden influir en la actividad del gen sin alterar la secuencia del propio ADN. Es una modificación estable, heredable, que se asociera con procesos normales y anormales del desarrollo. Un hallazgo muy importante para incorporar a nuestra práctica profesional o para incorporar a nuestras áreas de investigación. Efectos epigenéticos relevantes, pues son tres entre otros. Metilación del ADN, modificación histónica, ahorita vamos a hablar de las histonas, y la remodelación de la cromatina. Las histonas son cambios químicos de los aminoácidos de la cola aminoterminal por enzimas especializadas que alteran la estructura de la cromatina, solo de la cromatina. Y esto lo que hace es silenciar o activar regiones enteras del cromosoma y de los genes que están situados en ese cromosoma. ¿Qué pasa en el caso de la neuroinflamación? Bueno, la microglía son células efectoras de inmunidad. Responden rápidamente a moléculas que reflejan la homeostasis del sistema nervioso. Acaban influyendo sobre conexiones neurales moduladoras de respuestas inflamatorias determinadas por la regulación epigenética y, por lo tanto, por la interacción psicosocial con el ambiente, lo cual nos dice hay posibilidades de alterarlo. Algunos mecanismos regulatorios con origen en el desarrollo, bueno, los conocemos. Vulnerabilidad-resistencia como dimensión con dos polos mediada por la reactividad al estrés. Recordemos que el estrés, que a veces confundimos con sus consecuencias, el estrés es esta tensión que surge casi siempre repentinamente y que significa un cambio que interpretamos como amenazante y que nos afecta, que nos activa de varias maneras. Y también sabemos, por ejemplo, como veíamos al principio, que las consecuencias del estrés pueden ser muchas. Pueden ser síntomas depresivos, pueden ser síntomas ansiosos, pueden ser reacciones intensas de enojo, etcétera. Lo cual va a acabar afectando no solamente cómo funcionamos, sino cómo funcionan quienes nos rodean y cómo vamos a tomar esos efectos y cómo se convierten en una parte de nuestra estructura o bien de nuestra función. Y entonces, ¿qué sabemos? Bueno, que la crianza y la parentalidad determinan variaciones fenotípicas mediante dos mecanismos. Uno, señales intracelulares inducidas por el ambiente. Dos, modificaciones epigenéticas con resultados fenotípicos. ¿Qué pasa con la salud mental? Bueno, ya hay varios estudios que corroboran, que cambios epigenéticos pueden subyacer a la alteración de genes blanco, de genes llamados en inglés target, para precipitar o para desarrollar sintomatología depresiva, probablemente mediante efectos sobre los niveles de serotonina. El caso de la depresión y el suicidio. Hay amplia evidencia del papel del importunio temprano en la vida. Ahora se están explorando mecanismos moleculares y genómicos que median esta relación. Epigenéticamente ocurren cambios químicos que alteran la capacidad de codificación de un gen. Es la interfaz en la que el ambiente actúa en el genoma y modifica la expresión y el comportamiento. Otra vez, no la estructura, la activación de ese gen. Ya no está tan escondido el efecto del desarrollo psicosocial. Este escondite, esos epigenéticos, como respuesta a la adversidad. Esta puede producir cambios epigenéticos. La adversidad o el manejo que hagamos de ella y el manejo que el mundo nos haga de ella. La metilación química del ADN lleva a cambios que afectan procesos genéticos regulatorios, modificables con intervenciones psicológicas, claro, bien planeadas y bien basadas en dos pilares fuertes. Uno es la evidencia científica en el sentido de estar derivados de investigación científica con buena metodología. Y segundo, de la evidencia clínica, el poder notar si en efecto el paciente, por así decirlo, está mejorando y si esa mejoría le dura. Episodios amenazantes duraderos. Este es un estudio muy interesante, más reciente del grupo del doctor Hildebrandt, bajo la dirección de la doctora Tania Singer en Alemania. Expusieron a personas a una inmersión virtual muy, muy estresante que prácticamente señalaba la proximidad de la muerte. Y lo que midieron fue la respuesta electrodérmica, aquella famosa respuesta galvánica de la piel, la variabilidad de la tasa cardíaca. Y uno de los hallazgos interesantes de este grupo es que a mayor flexibilidad cognitiva como rasgo, resultó en mejor regulación de la activación psicofisiológica en ambas variables dependientes y que son componentes integrales integrales de la resiliencia. Ahora, el infortunio y la adversidad, decimos, pues tienen nombre y apellido. ¿Por qué? Porque se pueden identificar de manera confiable, residen principalmente en el comportamiento humano. La psicología de la salud tiene, por lo tanto, forma de hacer contribuciones relevantes en trabajo conjunto articulado. Tenemos que trabajar desde varias profesiones con las mejores características de estos resultados de investigación. Hay cambios longitudinales en vulnerabilidad y resiliencia. Esto lo vimos durante la pandemia. Vimos y están publicados muchos trabajos sobre eficacia de intervenciones breves que casi todas fueron online, casi todas fueron a distancia, incluyendo atención plena, un componente agregado a la psicoterapia en los últimos quizá 20 años y la meditación. Esto acompañado con otras técnicas y con otros efectos clínicos, por ejemplo, la relajación muscular progresiva profunda y el efecto se ha observado sobre resiliencia, pero también sobre destrezas de interacción interpersonal. Les muestro algunos de los resultados nuestros acá. Estos son nuestros médicos en la pandemia. Atendimos a los médicos primero en una reunión tipo Zoom como esta que estamos teniendo ahorita de videoconferencia y en las barras rojas lo que estamos viendo es cómo nos llegaban estos médicos a partir de las características de las situaciones que estaban viviendo en la pandemia. En las barras rojas y en las verdes cómo quedan después de nuestra intervención. La primera sesión fue online, fue decía como videoconferencia, pero el resto de las sesiones fueron solamente telefónicas. Está en prensa este artículo, con gusto se los enviamos. Si quieren, lo interesante es que ustedes ven que mientras más alta la barra roja había mayor diferencia, excepto en el segundo par de barras que teníamos en un caso verdaderamente extremo y que de hecho canalizamos a otro servicio. ¿Qué quiere decir esto? Algo que nos encontramos muy frecuentemente en los estudios clínicos. La persona a la que más le hace falta el cambio es la persona que suele beneficiarse más de la intervención, en este caso de una intervención terapéutica. Aquí están los datos sobre síntomas de ansiedad. En todos los casos encontramos, excepto en la barrita roja de la extrema derecha, una mejoría importante en algunos casos, como en el par de barras de la extrema izquierda, una mejoría dramática. Lo mismo en el 7, el 2, el 4, etcétera. Y algunas mejorías más modestas en aquellos casos en los que no había un cuadro tan grave para empezar. Aquí están los cambios en síntomas depresivos, como siempre encontramos en los estudios clínicos, encontramos que no toda la gente mejora. La gran mayoría sí mejora y esta mejoría está normalmente documentada, incluso con puntos de corte que nos sugieren las medidas que tomamos. Ideación suicida no había tanta, afortunadamente, pero sí encontramos algunos casos en los que también vimos cómo la ideación suicida. Aquí vemos el participante de la extrema izquierda cómo tenía una ideación suicida relativamente importante o muy importante y que prácticamente desaparece cuando hacemos los registros post intervención y cuando hacemos los registros en seguimiento. Y entonces, ¿qué proponemos? Bueno, proponemos algo que ya nos han sugerido muchos colegas, pero que aparentemente se nos olvida. Necesitamos, para empezar, empezar a formar a nuestros expertos en psicología de la salud, en medicina, en trabajo social, etcétera, con esta visión hacia la resiliencia. ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, hay que empezar por detectar necesidades, examinar el contexto epidemiológico nacional, el local de nuestra ciudad donde vivamos, hacer un ejercicio de detección de necesidades, retroalimentar temarios y planes de estudio de las carreras en las que se forman profesionales relacionados con la salud, incorporar contenidos ya sea a cursos actuales o agregar nuevos en los sistemas de educación continua, consolidar la formación teórico-práctica en psicología específicamente y naturalmente evaluar y diseminar los efectos de las intervenciones que en efecto promuevan la resiliencia. Algunos medios, tenemos que tratar de llegar a todos ellos, porque si solo trabajamos en el hospital, solo trabajamos en la facultad, solo trabajamos en el laboratorio, seguro que vamos a ver cambios y estos cambios pueden ser dramáticos, pero si no socializamos esto de una manera amplia, a la larga los sistemas de salud en todo el mundo van a seguir sufriendo los problemas que tienen ahora, específicamente o más notoriamente en países en desarrollo. Tenemos que afectar la educación formal, quizá desde la secundaria y quizá desde la primaria. Necesitamos lograr buena penetración en radio y televisión, algo que nos muestran estudios tan antiguos como los del doctor Makovi hace ya 40 años. Afectar y hacer esto visible en la prensa impresa, también promoverlo a través de líderes, artistas, deportivos, políticos, religiosos, etcétera. Necesitamos armar un buen sistema de escuelas para padres, para que esta resiliencia no la tengamos que hacer remedialmente, sino que la podamos forjar desde temprano. Campañas intensivas a la sociedad en general, siempre con base en estos dos pilares que yo decía, la investigación científica y la evidencia aplicada, ya sea educativa, ya sea clínica. Siempre buscando un cambio significativo y duradero. Es un criterio que no debemos abandonar siempre que hacemos investigación en salud. Y bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente agradezco la invitación de nuestros organizadores y del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición de México. Y estamos a su disposición en la dirección electrónica que está abajo en caso de que ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna duda o que quisieran hacernos algún comentario o solicitarnos algunos de estos estudios. Muchísimas gracias y hasta luego.